¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Cata, 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 Chata. Ahí está, un besito para Cata. Bueno, vamos con Astrología de la Carta. Se meten en Facebook y Twitter, donde ven Astrología de la Carta, empiezan obviamente a escribir las luras, le contestamos en vivo. Y hoy vamos a tener como una mano especial. Viste que siempre yo saco la carta y como que... Hoy tenemos una manito. Una manito, sí, tal vez más pendex. Es raro ser más pendex que yo, pero bueno, la gente nace, sigue naciendo, lamentablemente, más joven. Por supuesto, más lindo. Bueno, de eso todos somos lindos. Sí, la gente sigue naciendo y lamentablemente es así. Nunca vamos a ser los más jóvenes, pero bueno, ahora es una mano especial. Así que nos metemos en los mensajes y ahora le presentamos a nuestro ayudante especial. ¿Dale? Ahí estamos. Vamos, vamos. A ver, eso que estoy tardando 3.0. Y leemos. A ver, buen día, banderos. Esto lo publicamos ahora, y obviamente recién para que ustedes empiecen a comentar. Ahí está, mirá. Buen día y feliz viernes, 7 de 9 y 26 del 1. Mirá, yo. ¿Cuándo volverá Lourdes? Ahora. ¿Se comunicará pronto conmigo? Besú, dice Gabriela de Campos. Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo estás? Acá está, bueno, supongo que será pareja, ¿no? Porque pone dos fechas de nacimiento. Bueno, muy bien, vamos a sacar, claro, porque los viernes es cartas de amor, ¿eh? De pareja. Vení, Nacho. ¿Cómo está la pareja? Acá presentamos a Nacho. Vamos a presentarlo a Nacho. Qué alto. Un colaborador. Este pide tiene, ¿cuánto tenés, Nacho, vos? Hablá al micrófono. Porque yo anda el micrófono, no sé si anda, me va a importar. Pero Nacho, ¿cuánto calzás? Sás enorme. Reciente fui mirando. Sí, increíble, Nacho. ¿Cuánto calzás, Nacho? 37. ¡37! Acá, acá, mi amor. Bueno, sí, ya sabe, él es de la tele. Bueno, en fin. Ahí está. Nacho, vos vas a sacar la carta, ¿eh? Tenés mucha responsabilidad en tu mano, porque le vas a sacar las cartas a la gente, ¿sí? Bueno, elegí una carta ahora, sí. Le vamos a contestar ahora a Gabriela de Campos. Buen día, que dice, por pareja, ¿eh? Una carta que a él le saca la mano privilegiada de Nacho. Nacho es el hijo de Nubria, por la duda. Se puede que creció. Ahí está, muy bien. Ahí está, a ver, vamos a mostrar la cartita de Nacho. ¿Quieres saber por el amor, eh? Bueno, mira, ahí sale la carta que se llama la pasión. Ajá. La palabra pasión es las ganas que uno le coloca a cada cosa de su vida. Si jugás al fútbol, hacelo con pasión. Si haces un dibujo como vos sos dibujante, con pasión. Y ella me pregunta con amor, con pasión. Mirá, sale una carta buenísima donde habla que sí hay un ida y vuelta, ¿eh? Muy bien. De parte de los dos. Así que, bueno, disfrútalo, porque salió una carta. Nacho sacasó, se sacó una carta muy buena. Ahora, cuando saquemos la carta, te voy a mostrar, porque siempre los chicos garpan en la tele. Vos te vas a poner la cara pegada a la carta para que tengamos más rating todavía, ¿entendés? Vamos a hacer tu carita todo el tiempo ponchada. Vamos con otro, dale, otro mensajito. Acá tenemos, mirá. Rochi Parías, buenas, buenas. Lourdes, yo la quiero saber si me extraña. Estoy, uf, dice, uf, uf, cómo estoy. Te acordé que decía el albertario. 8 del 7 del 90, ¿eh? Vamos a ver si te extraña. Ahí va, a ver, sacale, Nacho. Estará de vacaciones, Nacho. Es una chica que quiere saber si la extraña. A ver. A ver si la... Atención, Nacho. Nacho, me parece que tenés una manita. Vos ponés la carita ahí. Ahí está. Ah, está muy bien, mirá, qué lindo planito. Ahí está todo el tiempo, ahí. Vos quedate quietito. Nacho sacó la carta de la pareja, de la mano, de la pareja, del amor. Sí te extraña y mucho. Sí te extraña. Vos hacés mientras mímica. Vos decís, wow, te extraña. Sí. Wow, ahí está muy buena. Wow, muy buena. Ahí está. Te extraña y mucho. Muy bien, otro mensajito. Qué buenas cartas, Nacho. Muy bien, Nacho. Yo pensé que lo decías a mí solo. ¿Cómo lo decís a todo el mundo? Yo pensé que era conmigo solo. Ah, pero sacó bien. Alejandra Río, muy buenos días. Quisiera saber si falta poco para el juicio. 25 del 5 del 63. Gracias y suerte. A ver. Gracias. Gracias. A ver, Nachito. Nachito, es una persona que quiere cobrar un juicio con dinerito. Quiere que a ver si le falta mucho o poco o nada. Me falta poquito. Esa, a ver, ¿cuánto le falta? Poco. Poco, a ver, Nachito. Ahí está, muy bien. Ahí, quieto. Mira, para la primavera vas a cobrar. A ver, ¿cómo sé que es para la primavera? Porque hay un solcito ahí. Está subiendo el rating, me dicen. Muy bien. Y cuando hay mucho sol, cuando hay mucho sol, significa ahora para la primavera. Muy bien. Es una fecha excelente que obra. Si es el sol, también significa el color amarillo, es el dinerito. Muy bien. Muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho. Estamos midiendo 14.4. Ahora es increíble. Muy bien. Joana Lupino. Buen viernes. Quería saber cómo me voy a ir estos dos meses que me quedan de embarazo y en el parto. Soy del 22 de octubre. En el 85, Joana Albor, no, su hijo es del 14 del 11 del 2008 y su hija, en el 2008, un poquito. Y su hija es del 20 de febrero, en el 2012. Chicos, gente que nace en el 2012. Ella es del 85 y quiere saber cómo llega el bebé. A ver, cómo llega el bebé. Nacho, todo tuyo en la mano. A ver, Nachito, a ver cómo viene la beba o el bebé. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo viene? Ahí está, con sorpresas. Ahí salió la vuelta. Y rápido. Mirá, esta carta habla de rapidez y sorpresas. Así que, nena, tené al médico al lado tuyo, teléfono donde vive, porque vos te aparecés en la casa y decís, doctor, ¿me acompañas? Porque ya es con sorpresa y rápido, dice que viene el bebé. Ahí no mide. Bien, muy bien. Ahí está. Ahí mide, 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 mide. Ahí mide, 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 mide. Baja el rey. Baja. Ahí estoy yo, así que suba. Bueno, no, 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 no. A ver, otro mensajito, a ver qué tenemos. Viene bien el bebé. Muy bien. Nueve de Céspedes. Hola, Lourdes, buen viernes para todos. Quisiera saber cómo le va a ir a mi hermana Florencia, que es del 1 de febrero del 2000 en el amor y estudio. Desde ya, gracias, es un corazón. Vamos, Noe, va a ver, Noelia. A ver, Nachi, sacá. A ver cómo le va a ir. Que estudie, ¿no, Nacho? ¿Vos qué decís? Sí, Nacho, aparte de re estudioso. Yo te voy a poner el micrófono así. ¿Quién es estudioso y tiene una letra? ¿A vos te va bien, Nacho, no, en el colegio? Sí. ¿Estudias mucho? Sí. Mamá te tiene como así, cortito, ¿no? Te tiene como así, como cortito, como... Hacer los deberes. No, para, chico, tampoco tengo 50 años. Cortito es como... Te tiene como... Te va a estudiar. ¿Te hace estudiar mucho? No. Ah, bueno. ¿Viste? Normal. No, pero él es responsable. Sí, Nacho es responsable, claro. Nacho sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ninguna mamá está gritando, hacé los deberes, apaga la compu, hacé los deberes. Tiene una mamá sola igual. ¿No es cierto que vos vas solito y lo haces? Muy bien. Bueno, la carta de Nacho, a ver. Qué lindo tener un hijo así. No tenés necesidad de estar perdiendo. Y a vos te tocó Fernando. Uy, qué lástima. Apaga la compu. Bueno, a ver, dale. Para su hermana, ¿cómo le va a ir? Mirá, para la hermana. Sale la carta derechita. Sí. Derecha, también. ¿Vos sabés que también a la hermana, a tu hermana preparó todo y le va a ir muy bien? También sale derechita. Mirá, Nacho te está tirando buena onda y le va a ir excelentemente bien. Bueno, me alegro esta semana. Muy bien. Gente muy estudiosa. Muy bien. Vamos con otro mensaje. A ver, Timián, corre. A buen día, Lourdes. Quisiera saber cómo va a ir en lo laboral. Mi hija es del 9 del 11 del 90. 9 del 11 del 90. Vamos a sacar una cartita. Nacho, ¿todo tuyo? Vamos. 9 del 11. Es una escorpiana. A ver, ¿cómo le va a ir? A ver. En el trabajo. Ahí estamos. Bueno, Nacho, te quedas. Decí que tenés mucho colegio, ¿no? Porque ahí salen todas derechitas. Muy bien, Nacho. Le va a ir muy bien, ¿eh? Sale una carta donde está sentada en una silla, en su trabajo. Sácame la, Lourdes. No la quita nadie. No la quita nadie. Pon al nene, pon al tío. De ahí no la quita nadie de esa silla. Cuando uno trabaja, Nacho, vos te aferrás a la silla y decís, no, es mi lugar y me corresponde. Muy bien, le voy a ir muy bien en el trabajo. Nacho, soy como Nazarena Vélez. Sonrisa, Nacho. Cuando hacía los chivos, Nazarena Vélez, siempre ponía la carita, cuando empezaba, ponía la carita al lado del chivo para figurar en la pantalla. ¿En serio? Porque antes era la secretaria de Sufovich, entonces cuando vendía, no sé, la de los piojos, con el rojo se van, con el verde se queda. Y ella ponía así, ¿viste? Se rasgaba la cabeza y al lado del chivo. Ah, para salir muy bien. Muy bien. En un ratito hay más astrología en la carta, con nuestro amigo Nacho, obviamente con la señora Lourdes Verón.